Estamos aquí en el Parador Nacional de Sigüenza, celebrando las 17ª Jornadas Micológicas de Sigüenza, en el 20 aniversario de nuestra sociedad. Todos los años intentamos hacer una exposición de sierras de la comarca de la Sierra Norte, en donde podemos identificar las distintas setas que se dan aquí y sus características para que la gente pueda verlas, apreciarlas y verlas. Y, finalmente, vamos a dar una visita por las de este año. No están todas las especies porque ha sido un año seco, pero aún hemos tenido la suerte de coger 81 especies distintas. Empezaremos por una de las setas más conocidas de la Sierra Norte, que se llama Clitopilus prunulus, molinera, y se llama molinera porque es una seta que huele a harina. Si se huele, huele a harina mojada. Es una seta comestible, excelente, pero hay riesgo de poder confundirlas con estas setas de allá al lado, que son clitocibes de albata y clitocibes de russola, que son setas muy tóxicas y bastante peligrosas. Si seguimos, entramos en las zonas de pradera de los champiñones. En nuestras zonas se dan distintos champiñones de bosque y de pradera. En este caso tenemos los albensis y los campestris. Y son familia de los agaricales, la misma familia que son las amanitas. Aquí tenemos una amanita citrina, que es una amanita que huele a patata, no es comestible, pero tampoco es venenosa. Lo que pasa es que usted tiene el riesgo de poder confundirse con la amanita faloides, que es una amanita muy peligrosa y venosa. Aquí tenemos una de las setas más curiosas y bonitas que es la amanita oveste, o también conocida como amanita minosa, por el color rojo que coge. Se puede confundir con una amanita pantelina que es muy tóxica y esta tiene la curiosidad de que, o si no se cocina bien a más de 70 grados, esta seta es tóxica y destroza los glóbulos rojos. Si se cocina bien es excelente comestible, pero si se cocina mal es peligrosísimo. Seguimos avanzando, vemos la típica seta de los enanitos, la amanita muscaria, la seta probablemente que más leyendas ha originado en el mundo de las setas, desde la leyenda de toda la leyenda de Papá Noel, de que entre por la chimenea, de que los renos vuelan, la que hacía que los vikingos se volvieran locos en combate y que ha sido utilizada por la humanidad durante mucho tiempo para distintos usos, cosa que explicaremos en la conferencia de esta tarde. Seguimos con la amanita, con una amanita subvenacia, que es parecida a las... Otra igual que se tiene que cocinar con mucha precaución, porque si no la cocina es bien, conoce intoxicidad. Seguimos hablando sobre, ahora estamos en lo que sería la zona de setas pequeñas, descomponedas de la madera, setas curiosas, como esta que tiene forma de estrella. Lepista paneolas, es una seta que sale en pradera muy cerca de la seta de cardo y la gente muchas veces las coge pensando que son setas de cardo. La ventaja es que como es una seta que es comestible, no es excelente comestible, es comestible mediocre, pero si la confundes con la seta de cardo, pues no te pasa nada, te la comes y ya está. Seguimos con la lepista nebulares o pardilla, es una seta muy curiosa porque hay gente que le sienta muy mal y gente que le sienta muy bien. Luego tenemos aquí toda la variedad de piel azules, está la lepista sorda, que es el pie azul de bosque, pepina, de bosque, la penuda, el famoso pie azul, o la persianata, conocida como pie violeta, que es más consistente y más fruta. Seguimos con la seta, por así decirlo, la reina de Castilla, la reina de nuestra zona, que es la seta de cardo, de esa poco podemos hablar, porque es una de las setas más importantes. Siguiendo por la estradera llegamos hacia todo lo que serían los llamados vulgarmente pedos de lobo, que son de distintas especies, casi todas suelen ser, algunas son comestibles, otras no, no son comestibles porque tampoco salen a nada. Y lo más típico de estas setas es que cuando se derritan las que aprietas y sale pum, 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 sale la, no hay ninguno todavía muy maduro, pero saldría la seta. Seguimos con el licobarico, se tiene un parecido a los champiñones, pero la única diferencia es que en vez de tener láminas rosas o negras, suelen tener láminas blancas, setas que pueden llegar a ser peligrosas de posible confusión con amanitas faloides, amanitas, lepiotas peligrosas, en general. Leucopaxilus es otra seta comestible que sale en grandes corros de brujas, mutifica también de praderas, sale junto a los esdrinos, a los espinos, una seta comestible de consistencia buena y bastante comestible. Aquí tenemos otra de las reinas de la pradera, que es la senderuela, maras min sorigades, es una seta muy rica, excelente, el pie es muy fibroso, por eso aquí siempre hay que descartarlo, pero es una seta muy buena, va a que tiene poca carne, poca existencia y un poco aburrido de coger, porque es muy difícil cortarlas. Seguimos en la zona de macrolepiotas, tenemos las lepiotas grandes, las lepiotas pequeñas, las lepiotas pequeñitas son todas peligrosas y las lepiotas grandes, exceptuando una, todas también son comestibles, pero hay una que es tóxica que ha venido en los cepellones de los pinos que se han traído del norte, que es la venata, y es a partir de este momento cuando en la península ibérica, antes todas las macrolepiotas eran comestibles, a partir de ese momento que andase con más cuidado, porque esa ya nos puede dar comestible. Aquí tenemos la típica macrolepieta procera, esto es cuando está en crecimiento, por eso que se le suele llamar palo de tambor, esta es una seta que la helada que ha caído en la nieve la ha cortado el crecimiento, ya no ha conseguido crecer más y se ha quedado así, pero si no esta seta tiende a abrirse de esta forma, y abriéndose y abriéndose llega a coger hasta 30 centímetros de ancho. Seguimos con la famosa seta de los caballeros, seta que hasta hace unos años era considerada excelente comestible, pero se descubrió que parecía la hormonidiosis y unas toxinas que la hacen, que a partir de ahora esté considerada no comestible. Seguimos con otra de la familia de los tricolomas, que es el tricoloma portentoso, o también conocido muy realmente como capuchina, una seta excelente, muy rica, que por cierto aquí han cambiado el cartel, que este cartel que está aquí, seguro que algún niño o alguien la ha cogido, esta seta es excelente comestible. Seguimos con otra de la familia de los tricolomas, saponacios, este es un tricoloma que no se come, huele a jabón, tiene un sabor amargo, y el tricoloma terreno, una famosa negrilla, ya que también le pasa lo mismo que la seta de los caballeros, esta todavía menos tiempo, hace muy poco que se ha descubierto que tiene la misma toxina acumulativa que la seta de los caballeros. Es una seta que antes se consideraba también excelente comestible, y a partir de ahora se ha descubierto que tiene la misma toxina, entonces ya tenemos que decir que no es comestible. Seguimos con setas que descomponen la madera, setas en general que no tienen ningún valor culinario, sino simplemente hacen su función en el ecosistema de descomponer madera, de crear humo. Seguimos con la rúrsula, las rusas son las primas de los lactarios. Las rúrsulas y los lactarios tienen en común que al romperle el pie, su pie parte como una tiza. Eso es característico de estas dos familias. Entre las rúrsulas, en nuestra zona solo hay una o dos comestibles, y en este caso no ha salido. La excelente comestible de nuestra zona es la rúrsula mustelina, será en los pinares de la Sierra Norte. Seguimos avanzando, aquí tenemos diferentes tipos de níscalos, este es el más conocido, el más común, el lactario deliciosa, y este es el lactario de la Jara, que se diferencia del otro, sobre todo en que este el sombrero es tonado, este sombrero es menos tonado. La leche que produce este lactario es de color amarillo, no sé si se puede apreciar, porque ya está un poquito seco, y es amargo. En realidad, si te confundieras y los comierais, lo único que ocurre es que este es muy amargo. Seguimos avanzando, esta es una curiosidad, esta seta que parece una maza, es la Valladelfus Truncata. Esta seta es una seta muy dulce, esta seta se utiliza para hacer postres y tiene un dulzor especial. Es todo carne, es una seta maciza, y la curiosidad es que parece una maza. Seguimos hacia adelante, aquí tenemos setas de la forma giromitra, este es el caso de giromitra ínsula, también hay otro tipo de giromitra, que es la oscurenta, que parece en cerebro. Son setas tóxicas, porque estas setas, en algunas guías muy antiguas, también eran consideradas comestibles, pero luego se descubrió que le pasaba lo mismo, tiene una toxina acumulativa, que no puedes expulsar, y cuando llegas a tu tope, te vas al hospital directo. Seguimos hacia adelante, tenemos setas babosas, que son comestibles, también conocidas sobre todo en la zona de la Alta Baboya de Cataluña, como Janiega. Esta es otra cosa, esta es una seta muy curiosa, porque aunque no es comestible, pero la curiosidad de ella es que huele a almendras amargas. Si alguien toca las láminas y se las lleva a la nariz, el olor a almendras amargas que desprende es importante. Tenemos las setas de coral, en este caso la ramaria flava, que es comestible, aunque esta hay que andar sin por mucha aplicación, porque hay ramarias muy parecidas, que son tóxicas. Seguimos avanzando, y los filos de escastes, es otra seta comestible, que suele salir, es característico salir en ramilletes grandes, y que parece que está plastificada. Su cutículo en la parte de arriba es como plastificado. Seguimos con una de las setas que más gracia la hace a los niños cuando la tocan, que es el Sarcone Bricatur, conocida como pelo de corzo, porque cuando la tocas por aquí esto parece exactamente el pelo de un corzo. Estas setas, cuando es grande, se corta, se seca, y se hace polvo de seta en la que se cocina, y cuando son jóvenes nosotros las utilizamos y las hacemos en lentejas judías y en el colo. Tenemos las terfaces también conocidas como patatas de tierra, estas son setas que son comestibles cuando son frescas, al igual que los pedos de lobo, y suelen salir enterradas. Su valor culinario es poco. Se las puedes comer, pero tampoco se quede mal. Seguimos con la carne, y en este caso tenemos aquí una de las también setas que es comestible, bastante buena, que se asemeja mucho a la seta de carno, tanto en su sabor, en su forma, que es la platera. Estas setas llegan a coger tamaños de 30, 40 centímetros, lo que pasa es que cuando llegan esos tamaños son muy correosas y habría que cocerlas mucho para que se ablandaran, pero bueno, son de este tamaño, son de carne mucho más dura y menos sabrosa que la seta de carna consistente, pero el aroma y el aroma es como almendras, almendras, y el sabor es no parecido. Quizás la consistencia es lo que más diferencia. Clitocibiodora, otra seta que es muy curiosa porque es conocida como verde anisada, huele muchísimo a anís, cuando la tocas así, esta seta se utilizaba, se ha utilizado durante años para infusionar en leche, para hacer flanes, natillas y ahora también se ha descubierto que tiene células cancerígenas, o sea, produce cáncer, como el tabaco. Igual la tira está menos que el tabaco, pero claro, obviamente hay que avisar a la gente que esto tiene, que esto son fieles. Clitocibiodora es una seta de las familias que es comestible, lo que más que son comestibles sin gran calidad. Luego aquí tenemos más clitocibiodora y folomas que son destructores de la madera, gracias a estos se descomponen todas las ramas que se caen, las raíces que se quedan de los troncos hacen y transforman el bosque en húmedos. Aquí tenemos otro y aquí llegamos a una publicidad que son setas de la familia de los boletales, todo el mundo reconoce a los boletales porque tienen esponja, pero los boletales tienen dos setas de su familia que no tienen esponjas, que tienen láminas. Tenemos el Grogon for Utilan que es conocido como pie de perdí, es una seta comestible, tampoco nada de seta comestible, pero la curiosidad es esa. Tenemos el Comus Vadius, que es el Boleto Bayo, un boleto bastante rico, que tiene un aroma y concentra mucho los aromas y los sabores, es de la consistencia de su carne, es bastante más espesa y menos carne que los boletos boletales como Pinícola, Edulis, pero tiene, concentra mucho el aroma. Seguimos adelante, Suiz Bovinus, este es el compañero de la leyenda de los setas de los caballeros, tenemos el Boleto Acarillado, que es una de las setas muy típicas de los pinales de la Sierra Norte y de casi todos los pinales de la zona. Esta seta es comestible, pero es necesario quitarle, pelarla, quitarle la cutícula y eliminarle toda la parte del anillo y si la esponja es verdecita claro no se puede dejar, pero si la esponja ya se vuelve amarilla oscura habría que quitársela. Si no quitáramos la cutícula esta, lo único que pasaría, no nos pasaría más, pero nos produciría diarreas, pero una vez que las pelamos es comestible. Seguimos hacia adelante, estamos aquí con los boletos en Ulis, la seta más de moda en la cocina creo últimamente, su primo hermano el pinícola, que es otro de las grandes setas en la cocina, en crudo tienen sabor avellana y olores avellanas. Un otro boleto curioso es este de Selería Tropus, que es un boleto de polos rojos, cuidado con los boletos de polos rojos, hay que ser muy especialista para saberlos, hay muchos que son tóxicos y no mortales, pero son muy, que te ponen muy mal, por ejemplo Satanás entre ellos. Este set se llama Mataparientes, aunque es una seta que es excelente comestible, lo curioso de esta seta es que si no se cocina bien es tóxica, si se cocina bien no es tóxica, como nos pasaba con la monita vinosa que hemos visto antes. Y por final ya estamos acabando con el falso rebozuelo, con el falso rebozuelo, que es la diferencia entre el falso rebozuelo y el buen rebozuelo, es que el rebozuelo bueno tiene aromas a albaricoque, a melocotón, tiene plagas muy consistente de carne. Seguimos con una de las setas más curiosas de nuestra exposición, que es una descomponada de la madera, como estas o como en el cielo, este es el casco de caballo, que es la resistencia fuerte como un casco de caballo, y este es el famoso ericio, lo que había llamado pelo de cámara. Estas setas salen en los árboles así pegadas, en los robles y en casi todo a Quercus, es comestible y es una curiosa y una seta gracias a la. Por eso, por la genocci. Y acabamos nuestro paseo con una de las también más conocidas, conocidas, la seta de chopo, que es importante saber que la seta de chopo, no todas las setas que salen en un chopo son setas de chopo, ni todas las, ni todas las, ni solo salen en los chopos, también salen en otros salones. Es una seta que es comestible cuando es joven, cuando es adulta es dura, corriacea y sobre todo cuando las láminas soneras se hacen muy indigesta, pero dentro de lo que cabe probablemente es junto a la seta de cardo y en búsqueda serán las setas que más se han consumido en España desde la historia.